¡Viva México! ¡Viva México! ¡Alívenos centrarios! ¡Hablame Nene! ¿Dónde andas? ¡Ah, ya para los tepetates! ¿Y estoy? También así está. Hay que mover a la gente a la verga, hay que hacer una puta marcha a la verga. Igual que no estoy. ¿Eh? A ver, es que 10 veces se lo pase. Ándela. ¿Qué viejo? Hay que mover toda la movilización de la gente a la verga, hay que hacer una puta marcha. Ajá, eso es pa'l miércoles, ¿no? No, miércoles a la verga, hay que hacerla ya a la verga. ¿Por qué ya te...? ¿Eh? Ya tenía todo preparado, hasta el comienzo a ver. ¿Al miércoles? Sí, comida, barbacoas, carniceros, van a poner las barbacoas, tortillas, agua, refrescos. Chine su madre, mejor que todo. Quiero que me cierren todas las tiendas a la verga, al miércoles. No quiero ni una tienda abierta y quiero que todo el mundo ande en marcha a la verga. Óyelo bien, y si no se cierran, lo vamos a multar a la verga, pa' que sepan. Ah, todo el pueblo cerrado. Todo el puto pueblo cerrado pa'l miércoles. Y que todos vayan. Y que todos asistan así mero, ¿ok? Y que se corra la bola a la verga. Queremos una licitación grande. Que se cierre a la verga. Yo me voy a atrever a hacer eso a la verga. Ya si me regañen, que me regañen. Ah, está bueno, está bueno. Por favor. Quiero toda la tienda cerrada y verlo comunicando ahorita. Que le van a decir que el miércoles lo esperamos a las 4 de la tarde ya. A la verga. A las 2, ¿no? A las 4 se quedó, ¿no? No, a las 2 se me dice, a las 2. Bueno, pues se le dijo a las 2. Si es a las 2, a las 2 viejo. Pero, por favor. A todo a las 2 de la tarde. Todo cerrado. Está bueno viejo. Hiciste aquello que te dije. No alcanzamos porque se dejaron venir a esos güeyes. Pero acá, nomás se que la mitad es. Lo bueno. Sí, te voy a dar un regalón de ese que salió. Ya está chulo. No me digas para para luego. Ya está. Ahora también. Ahora.